¡Suscríbete al canal! Soy Juan Lorca, uno de los directores de la serie, junto con Andrés Yugani, que es el otro director. Él dirigió los capítulos 1, 2 y 7 y yo 3, 4, 5 y 6. Este documental que hicimos en colaboración entre Grupo Tanta Traición, que son los verdaderos dueños de la serie, quienes crearon la serie al hacerla una obra de teatro originalmente y luego pasarla a este formato. La productora nuestra, Macamance Films, que es el que la trae como distribuidora acá a la serie. Y Andrés Yugani, que es un director de amplio reconocimiento en Mendoza. En este documental vamos a explorar un poco los detrás de cámaras de la serie, vamos a hablar con los protagonistas, vamos a ver un poco de la historia real y vamos a comentarles un par de curiosidades que pueden llegar a ser interesantes para marcar este fin de la presentación de esta serie. La serie ya existe como obra de teatro, ya existe en formato película y existe ahora en formato serie y ya está online, por lo que acá terminaría el camino tan extenso que ha ido recorriendo desde el 2018. Así que bueno, yo los voy a acompañar por el final de este camino y espero que lo disfruten tanto como yo disfruté dirigiendo la serie. Música Música Argentina, 1929. El 10 de noviembre, el ex gobernador de la provincia de Mendoza, Carlos Washington Lencinas, regresaba a Mendoza Capital en tren desde Buenos Aires. Carlos era lencinista, la cual era una división provincial del partido radical, el mismo del presidente Yrigoyen. Pero en ese momento, los radicales estaban divididos entre los personalistas que seguían a Yrigoyen y los antipersonalistas que seguían a Marcelo Alvear. El lencinismo estaba con estos últimos. Por todas estas razones, Carlos Washington Lencinas había sido rechazado como senador nacional por Mendoza. A pesar de la frustración, su plan era no dar el brazo a torcer ante sus oponentes y volverse a postularse como gobernador, aun a sabiendas de que esto se vería como un acto de provocación y con la advertencia de que se preparaba un atentado contra su vida. Al arribar en la estación Pacífico, esa misma tarde, se dirigió al Club de Caballeros y Deportes conocido como Círculo de Armas a participar de un acto partidario donde anunciaría su candidatura. Se paró en el balcón frente a la multitud, congregada en la actual Plaza San Martín, en medio de un ambiente caldeado. Y entonces, un disparo. La bala se mete desde su hombro y le alcanza el corazón. Cae, y sus compañeros lo recogen y depositan su cuerpo moribundo sobre una mesa de pool que tenían detrás. Sobre ella, intentan contener la sangre, pero él deja de respirar. Tenía 40 años. Solo hubo un acusado formal, pero hasta hoy los historiadores tienen sus dudas. La serie original de Grupo Tanta Traición y Maca Mex Films explora las numerosas teorías en torno al magnicidio. Una de las que más resuenan atribuye la muerte al entorno del presidente Hipólito Yrigoyen, firme oponente del exgobernador mendocino. Según esta versión, el acto fue llevado a cabo por el Clan Radical, una fuerza de choque paramilitar radical y yrigoyenista muy temida y de la que se tiene poca información. Apunta a un tal Mariano Faccioli, guardaespaldas del dirigente yrigoyenista Eduardo Evans, quien le habría pagado para asesinar a Lencinas. Pero todo este asunto había comenzado mucho antes en el tiempo. Y acá estamos con los muchachos de Grupo Tanta Traición, que son los cabezas y verdaderas mentes creativas que hay detrás de Matar a Lencinas. Bueno, mi nombre es Mariano Martínez, fue creador, la escribimos junto con Tristán. Yo me encargué también de hacer el tema de la ambientación, el vestuario, y bueno, aparte el protagonista y productor también. Bueno, yo me llamo Tristán Casnati y también ideamos con Mariano este proyecto. Lo escribimos para la obra original, que fue una obra de teatro. Y después nos entusiasmamos y seguimos con esta idea de llevarlo al cine y con la ayuda tuya, Juan Lorca, y con la ayuda de Andrés Lugani también, lo transformamos en un guión de cine. Mariano, entonces, vos estuviste haciendo, te pusiste, digamos, sobre los hombros el papel de Carlos Washington Lencinas, que encima va, qué sé yo, es gracioso porque tengo entendido que ustedes siempre pensaron elegirte a vos, de entrada, porque de hecho te parecés un poco al de la foto de Carlos, ¿se parecés? No, de entrada, de entrada no. De entrada, de entrada no. Decíamos buscar, siempre para las obras que escribimos con el Tristán, buscábamos actores, y nosotros estar en la autoría, y en algunas, si podíamos, en la dirección, todo por mí, que quería incursionar en ese lado. Pero sí, rápidamente creo que lo resolvimos, porque la verdad que éramos parecidos, a mí me gusta la política, y teníamos casi la misma edad, o sea, en su momento, tenía un par de años malos, pero cuarentón el flaco cuando lo mata. Y sí, la verdad que me encontré bastante parecido, nos encontramos bastante objetivamente parecidos. Y bueno, me pareció que estaba bueno. ¿Y qué tal fue la experiencia de hacer a Carlos Washington? Muy linda, yo te digo de verdad que, si uno lo ve desde el punto de vista actoral, lo que quiere un actor es, se prepara, digamos, a veces no podés en el teatro independiente, no tenés el tiempo necesario, no tenés los recursos, no tenés, eso te corta. Bueno, yo tenía todo. La pasión, y tuvimos la pasión, las ganas, me sentía identificado con el personaje desde afuera, digamos, con Carlos Washington, porque me gusta la política, físicamente, encontré un montón de coincidencias, y aparte tuve la suerte del tiempo. O sea, ensayamos mucho tiempo la obra de teatro, o sea, el tiempo con el personaje, no sé si... Yo ya cuando hicimos la película ya era lencinas, yo ya venía haciendo lencinas desde la obra. Creo que el Andrés nos dijo, es una vez, no sé si vos también, pero el Andrés nos dijo, che, qué bueno, porque ustedes ya vienen con los personajes de la obra, nos pasó a varios que veníamos, a Lencinas Padres, a Miguel Bianchevich con Emilio Cid, pero a mí particularmente, un personaje que tomé un año antes, lo pasamos en el escenario, lo viví en el escenario, que el teatro te hace vivir los personajes mucho más que en el cine, y yo te digo que cuando fuimos a filmar, yo ya era lencinas. Yo traté de creerme o de mostrarle que el tipo estaba casi muerto, o veía su muerte, y eso lo ponía en un estado de ánimo único, que no era un estado fervoroso, sino de conflicto permanente, de mucho silencio, de mucho conflicto interno, que se dice, bueno, me parece que lo veo yo de ahora desde afuera, que es difícil como autopriticarse, pero yo creo que lo veo muy aceptable, y me parece un vuelo de encinas para la historia que queríamos contar, que era un protagonista más, en realidad, no era el protagonista de la película. Bueno, Tristán, sé que vos la escribiste, principalmente en conjunto con Mariano, que también hicimos aportes yo, y el Andrés y yo, pero principalmente son ustedes los que han escrito la historia, y queríamos preguntarte cómo fue, te costó la adaptación, cómo fue la historia, qué lados querías tocar de esta historia. La historia empezó siendo, viste, teatral, y fue muy lindo para nosotros hacer esa historia, porque fue todo muy poético, la parte teatral, esto que se nos ocurrió que fuera a través de un, como decía el Mariano recién, en un viaje a la muerte, entonces, este, hay, el tipo va en un tren, este, toda la obra, y se van nombrando las estaciones. Es una apuesta netamente teatral, y para el teatro quedó bárbaro, la verdad que a mí me encanta la obra del teatro. En cambio en el cine ya no daba ese tipo de narración, ya necesitábamos un personaje de carne y hueso, que fue un esfuerzo de adaptación, de llevar esta cosa más metafórica y más poética del teatro, a una narración por ahí más real, y aprovechando los mayores recursos narrativos del cine, por ahí más variados, y por otro lado yo pienso que también un gran acierto de las dos obras, tanto de teatro como de cine, es el proceso, porque eso también tiene que ver con un proceso que nosotros vemos transitado, y bueno, y el desarrollo que hemos ido tratando de hacer con todo esto, fue ganando, los relatos fueron ganando en ficción, y yo creo que en la encina se da un buen logro en ese sentido, y una buena conjunción de la narración histórica en sí, a la vez ficcionalizada, o sea, me parece que hay una buena convivencia entre contar la historia y a la vez haber ficcionalizado. Para encontrar los orígenes del lencinismo, debemos remontarnos a 1891, cuando próceres como Leandro Alem, Lisandro de la Torre y Bartolomé Mitre, entre otros muchos, fundan el partido de la Unión Cívica Radical. Entre ellos estaba José Néstor Lencinas, apodado El Gaucho, por sus costumbres de campo, su cercanía con la gente, y por ser sumamente supersticioso. Tenía un hijo, una futura promesa de la política, llamado Carlos Washington Lencinas, a quien lo apodaban El Gauchito. José Néstor Lencinas participó en las revoluciones que el radicalismo llevó a cabo contra el régimen conservador que imperaba en el país, y quien tenía al frente la poderosa figura de Julio Argentino Roca. Lencinas estuvo en la Revolución de 1893 y él mismo dirigió la insurrección que ocurrió dentro de la provincia de Mendoza en 1905. Atacó la gobernatura, depuso al conservador Carlos Gagliniana Segura y se convirtió en gobernador provisional. Sin embargo, la revuelta fue sofocada al llegar el Ejército Nacional, convirtiendo a la ciudad en un campo de batalla. José Néstor Lencinas y los suyos estaban preparados, por lo que se robaron 300.000 pesos de las bóvedas del régimen conservador y escaparon de Mendoza en un tren robado al ferrocarril transandino, en una espectacular fuga que los llevaría a exiliarse en Chile. Ya desde entonces, con tanto dinero en su poder, con la figura del gaucho creciendo y la del gauchito perfilándose en el horizonte, ojos envidiosos dentro del propio grupo de radicales, comenzó a almacenar resentimiento. El gaucho y el gauchito empezaban a acumular sus primeros enemigos. Una de las teorías más sorprendentes del magnicidio de Carlos Washington Lencinas es la de los propios lencinistas. En esta, se dice que los primeros disparos del enfrentamiento se efectuaron desde un coche con la idea de distraer, para que un guardaespaldas y conocidos de Carlos lo asesinara, sin que nadie se diese cuenta en el mismo balcón. Bienvenidos todos, y acá estamos con el elenco, el elenco de Matar a Lencinas, están todos los principales de la serie. Así que bueno, nada, primero que nada, muchachos, a todos ustedes, felicitaciones y qué placer tenerlos acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Juan. No, por favor, a ustedes. Felicitaciones a todos. Yo quiero saber una cosa. Matar a Lencinas, antes de convertirse en una serie, antes de ser una peli en el Teatro Independencia, es una obra de teatro. De hecho, la mayoría de los que están acá actúan todos. Veníamos haciendo obras de teatro histórico, y bueno, y Lencinas siempre había sido una cuestión pendiente, un recuerdo muy vívido de toda la vida, y bueno, entonces como que todo se embocaba naturalmente en los tales de personajes mendocinos, que es mítico, que lo habían asesinado, lo representaba como algo muy apasionante y muy, un tema muy lindo para explotar. ¿Qué otras historias habían dicho antes? Y bueno, habíamos hecho Perón, la de Perón, Irigoyen, habíamos hecho Moreno y el Che, habíamos hecho de Rosas también, de esta otra de Tomás Rodríguez y Massa. Bueno, y la verdad que nos encantó, y una vuelta estábamos en un bar, y no sé qué es lo que... bebiendo con el Mariano, y no sé si creo que lo dijo él o yo, no me acuerdo, pero surgió esto de matar a Lencina, y fue una cosa tan fuerte que a partir de ahí vino todo lo que después vino. Sí, recuerdo ese bar. Se puede decir en el Irish Pub, me acuerdo. Sí, sí, larguen todo. Este canal es mío, así que larguen todo. Acá no hay derechos de copyright ni nada. Hermosa charla, y salió ahí más tarde a Lencina, y de ahí en más, no paramos. Estaba Fallata, ¿te acordás que charlamos con Fallata? Estaba Fallata, estaba Fallata, estaba el Viti. El Viti Fallata, el intendente de la capital. Estábamos en ese bar y empezamos a recorrer varios bares de la calle de la calle de Colonia Aristide, y en todos los bares que entrábamos, entraba el Viti Fallata atrás. Borracho, muchacho. A dos o tres bares. Estaba controlando, era el intendente. Claro, sí. Ah, mirá, sé que mucha de la gente que me ha escrito por la serie, y supongo que también les ha hablado a ustedes, recalcan eso. Es extraño, ¿no? Encima es interesante, porque son historias que vos decís, mirá, está bueno, no tenía ni idea de esto, como por ejemplo del quilombo que se armó en la Plaza San Martín en la Revolución de 1909, de que José Néstor Lencina haya ido, se haya apoderado, se haya convertido en gobernador a la fuerza y después se haya rajado en tren. Todas esas cosas pasan desapercibidas, ¿no? Porque no es parte de la historia de lo que se cuenta, porque es algo muy mínimo dentro de la historia nacional. ¿Y cuándo surgió la idea de convertirla en otro formato, en serie? Quisimos hacer un tráiler, y el tráiler para promocionar la obra de teatro, y el tráiler nos gustó tanto, ese trabajo, y el contacto que tomamos con el mundo del cine, y quedó tan bien, y bueno, y hubo tanta buena onda que dijimos, bueno, hagamos una película. El Andrés Medio nos miraba comenzó a estar completamente loco, ¿viste? Han quemado. Le dijimos, de la ignorancia más absoluta, no es que ahora sepamos, pero por lo menos ya hicimos la película, antes no, o sea, no teníamos la más puta idea, esa es la verdad. Y nos lanzamos así con esta inconsciencia y esa sinceridad de querer hacer sin saber, y bueno, y salió lo que salió, ¿viste? Más, 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 más menos, pero así fue la cosa. Todos pudieron estar en el día del estreno en el Teatro Independencia, le explico a la gente, el 2018 se filmó la serie en febrero, y en agosto, creo que fue en agosto, terminando agosto, ocurrió el estreno de la serie que se presentó como una película, seguía dividida en episodios, pero como una película entera, en el Teatro Independencia. Fue una fiesta media de gala, fue, apá, yo me volví loco, a mí me encantó, pensaba, yo vengo de un cine re de, eh, mirá, te lo presento acá en el garage de tu casa y te aplaude tu viejo. Entonces, eso fue una locura, estaban los parientes, los dependientes de los Lencinas. Estaba lleno en cine. Sí, 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 estuvo buenísimo, estuvo re bueno. Entonces quería preguntarles, ¿pudieron ir todos los que están acá, estuvieron ese día? Sí, sí, ¿Quiénes no pudieron ir? ¿Quién o Darío? No, yo no pude porque tenía función este día, así que me lo perdí, lamentablemente. Darío tenía función. Y, y bueno, y este, y ver, ahora verlo en serie, porque lo había espiado, me lo habían pasado, igual, aunque no pudiera ese día, me lo había pasado el Tristan, en privado, pero ahora verlo en serie y por capítulos, digamos, es otra manera, me reencontré de otra manera, de todas maneras, viéndolo por partes, porque fue como disfrutarlo de otra manera, disfrutarlo paso a paso, capítulo por capítulo, así que me gustó mucho, y como decían recién, es como un reestreno, un estreno, y creo que de alguna manera, es mostrarlo, ponerlo ahora en una plataforma, es dejarlo para que tenga una llegada, como mucho más, más amplia de gente, así que, está buenísimo, que ahora queden, en YouTube, que esté colgada, digamos, porque, también eso es lo que decía recién, si bien es un hecho histórico, que es provincial, es como que está poniendo en imágenes, aunque está ayornada con la ficción, está poniendo imágenes, hechos históricos de lugares, que no son menores, y que está bueno que queden registrados, de manera audiovisual, porque si no todo esto, siempre quedan los libros, vemos las anécdotas, hay recopilaciones, pero a mí en particular, me acercó muchísimo a la historia. Particularmente, sí, fui al estreno del Teatro de Independencia, también me pareció algo muy loco, porque fue como ir a un estreno de teatro, y en realidad fuimos a ver un estreno, en pantalla gigante, de algo, que era raro para nosotros, y raro además, porque venía mi familia de San Martín, imagínate que, a 45 kilómetros acá, para la gente que nos está viendo. Estuvo lindo, estuvo lindo, yo estaba reasustado, así que no puedo ni hablar, yo estaba cagado a las patas, re fuerte, de hecho, el André, el André, a mí me dio mucha gracia, el André estaba en plan capitán, viste, con el saco grande, estaba así, y yo era como, sí, no sé cuánto, y qué, tenemos que pasar a hablar, o algo así, me dice, me decía, no, no, no se falta, no sé qué cuánto, la verdad, me tranquilizaba totalmente, porque yo estaba re nervioso, encima andaban, viste, que andaban dando vuelta a los parientes de los Lencina, y cada tanto nos agarraban para preguntarnos cosas, sí, pero nos decía, viste, venía una señora, capaz que ustedes las conocen, yo ni idea, pero, venía una señora y me decía, igual, hace falta la serie, porque para nosotros ya sabemos quién es el que mató a Lencina, no, yo me hice el boludo, escuché eso, y fue como, me desaparezco de acá, ellos culpan a Yigoyen, ellos dijeron, clan radical de acá a la luna, uh, mirá, una pequeña sorpresa, miren quién, miren quién viene, a ver, ahí se está uniendo, fue Piantino, fue Piantino, me dicen que fui yo, viste, qué sé yo, la gente dice, ahí está conectando el audio, el Miguelito, el Miguel, ahí está, ahí entró, ahí entró el Miguel, ahí se fue el Miguel, Miguelito, cómo andá loco, ahí podó conectar la clave, ¿no? Sí, sí, bien, cuando, cuando los viejos, el Jorge Pérez, ¿no se ven el amor? Sí, a ver esto, Miguel, listo, mira, ahora que te vemos y te escuchamos, vos no, no hablás, Miguel, hablás algo, bien, es muy interesante, escucharlo a ustedes, para eso, para que hay que saber escuchar también, todos los análisis que han hecho, me parecen muy acertados, y realmente el trabajo es la única verdad, hay que trabajar, hay que hacer cosas para mostrar que no tenemos otro lenguaje nosotros, si no trabajamos, y producimos, no trascendemos. Verlos acá todos, pienso en el Daniel que está ahí, que me acuerdo que nació, uno de los primeros personajes que nació para la película fue Adolfo Calle, dijimos, yo le digo, tiene que ser el Daniel Encina, no sé, era igual para mí, tiene que ser Adolfo Calle y el Daniel Encina. Estás muteado, Daniel, a ti, que en tu propio, en tu propio Facebook, te escribió uno de los descendientes. Sí, me escribió uno de los, uno de los calles, voy a ver a mi abuelo, escribió en el Facebook abajo, ¡uh, loco! Una presión ahí. Sí, sí, sí. Bueno, contame eso, ¿cómo fue esa vivencia? Empiezan a contactarse, ¿no? Esos, los descendientes, los calles, ahí. Y están todos ahí todavía. Sí, fue una pequeña conversación ahí con el muchacho, y bueno, después quedará esto de que, como la verdad vivencia, que eso quedó ahí nomás, ¿no? Pero apareció también ese comentario en el Facebook, que a mí también ahí me... me llamó la atención, ¿no? No voy a saber, no sé, tampoco, cómo será ese vínculo de él con... hasta dónde habrá llegado, y cómo lo habrá percibido él. Bueno, esas son cosas que quedan ahí, en el imaginario de uno, ¿no? pero se abren puertas, ¿no? Se abren puertas en esto de la ficción y la realidad, y eso me parece muy interesante, muy interesante. Bueno, genial. Igual esto de que la serie, sí, igual esto de que las... esto del espacio y el tiempo, ¿no? Esto que la serie aparezca en esta época, en donde estamos en esta cuarentena, era como muy loco también esto, la repercusión que tenía en la gente, que aparecían y te decían, che, te felicito por el laburo que están haciendo, y era como que si lo estuvieras haciendo ahora, y viste, al principio aclaraba, después ya no, porque eso de aclarar, no, pero lo hicimos hace un par de años, después, no, era como, gracias, che, gracias, era como sentir que estabas laburando en esta época, en donde no estamos laburando, en donde justamente ese hacer que están revalorizando ahora acá los compañeros, era lo que nos faltaba, ¿no? Nos quedaba la nostalgia de todo lo que estábamos haciendo antes, de los trabajos, y lo que más extrañaba era el hacer, estaba como loco en esa época, así como, con, en este año tan loco, todas las cuestiones que pasamos, y justamente, este, me faltaba eso, viste, la acción, y acá, era como una rememoranza del hacer que venía, y que venían las felicitaciones de la gente, o decir, qué bueno que está el laburo, muchas gracias, decir, bueno, era como, sentir eso en el espacio y el tiempo, en la ficción y la realidad, esto que se mezclaba, y, y en ese punto fue como, como un regalo, ¿no? Que apareciera en esta época, así que, eso me encantó. Sí, después el otro re loco, los personajes, aparte del Tino, Miguel, Emilio Civit, el padre, el Encina, todos personajes que ya estaban en la obra de teatro, pero los cuatro personajes, que compiran, son creados de nuestra imaginación, menos Cáceres, ¿no? Claro. Que también, hermoso, los cuatro personajes, Cáceres, Vitale, y el Darío Vélez, ¿cómo le hemos puesto el nombre? ¿Quién es? Álvaro Vélez. Álvaro, Álvaro Vélez. Ah, el Darío, claro, Álvaro Vélez. Bien demócrata, bien conservador. Todos los nombres con el Tristán, cuando los iban haciendo, fuimos robando de libros, donde hablaban del tema. de los leccionarios. Ajá. Sí, sí, era como, a ver, conservadores de la época, bla, 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 bla. Uh, mirá Vélez de apellido, entra, como piña. Fornés también es un personaje imaginario. Sí, sí, es nuestro Fornés. Me llevé una pequeña sorpresa, con la gente que mandaba, de quienes creían, que era antes del capítulo final, quién podría ser el asesino, pregunté por Instagram, ¿no? ¿Quién crees que vos que serás asesino? Ganó de Jens, por goleada, ¿eh? Por goleada. Sí, ¿te viste? Fíjate que no fui yo, loco. Ganó de Jens. No vi los comentarios, che. No, esos comentarios me llegaban a mí, al Instagram mío, se los cuento ahora, ahora por acá. Ah, mirá. Sí, me llegaron a mí, ganó de Jens, ganó de Jens en ese sentido, pero, otro, que me pareció re loco, que lo eligieran, fue a Fornés. Hay mucha gente que cree que Fornés es el asesino, el que conspira, porque está en todos los capítulos y... Padre, tus dos amigos fueron, los más hijos de puta. A ese sí lo publicaste, siempre al de ese, me parece que lo vi a ese. Es muy bueno, a mí me gustó la idea, me re gustó, es como, fuá, mando esa vuelta de tuerca. Nunca se sabe, Mariano, ¿viste? Papá, esos eran tus amigos. Nunca se sabe. Los amigos del padre, eran los peor, eran los peor. Los peorcitos. Bueno, primero que nada, me sorprendió que el personaje, este, tuviera ese nombre. Es algo medio loco eso. Pero también me parece, este, una cosa, este, qué sé yo, muy, este, justicia también, es el, que se creería, que por mí podía hacer el, el asesino. Porque sería ya una traición, al máximo. Al máximo. Al máximo. ¿No? Tanta traición. Este, como, como el personaje fue inventado, este, también tuve que inventarlo yo, el personaje ahí. De qué manera comportaba con, 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 con Carlos Washington. Claro. fue un, bastante divertido, de poder mantener un personaje que no, que no era verdadero, venderlo como, ni hacerlo creíble. Bueno, sí, es más, eso iba a decir, perdón, perdón que te interrumpí, Mariano, justo iba, iba a aportar de que, yo creo que Fornés, fue uno de los personajes que más nos sorprendió de, de, de la serie. Digo, a los que estábamos viendo la serie, mientras la hacíamos. Ya, de la gente es otra cosa, es más, que la, como dice Jorge, que la gente haya interpretado que él podría llegar a ser un asesino, por, también por el nivel de, de bondad que maneja el personaje, sería una traición, eh, Es como algo, muy malvado, ¿verdad? Este, a, a nosotros nos pasó algo muy extraño, durante la filmación, de que era que el personaje de Fornés se iba volviendo, querible. No sé si les pasó a alguien más, a medida, o que veían la serie, o que venían a filmar, cuando estábamos filmando. ¿Había algo paternal, entre, entre, Carlos Washington, y Fornés? Bueno, iba a decir, otro nombre, pero es Jorge Fornés, porque se llama así. Este, era algo muy peculiar lo que pasó con este personaje. Amigo de mi padre, del padre de Carlos Washington, de José Néstor, del personaje del Tino, y como que, para mí, creo que lo hablamos esto, con el Jorge y el Tristán, y con vos también, creo. Y el Andrés era, como que, Carlos Washington, lo había elegido en esta nueva etapa, por la experiencia, de haber sido, el tipo de confianza, de su padre, y, fue como una adopción mutua. Viste que esto pasa en la vida también, ¿no? O sea, por eso también, lo trasladamos a la ficción, porque son cosas que pasan en la vida, uno como que se adopta mutuamente, con un tío, el amigo del padre, un tío segundo, estos tíos que no son sanguíneos, ¿no? Que son de la vida, de la amistad. Claro, qué loco, qué loco que la gente, haya elegido, principalmente, como los peores, digamos, como los más probables asesinos, a los más cercanos, también, a Carlos, ¿no? Porque tenés, Cáceres, por ejemplo, Cáceres en Instagram, la rompía, era como, ¿cómo no? Si después lo vieron matar a una cabra con una guitarra, ¿cómo no va a ser él el asesino? ¿Cómo no va a ser el peantino, que estaba amenazado de muerte? O el Álvaro Vélez, que tenía todas las licitaciones atrás. Claro, la guita en los ojos. Hasta Adolfo Calle podría haber sido. Pero, te imaginas si hubiera sido Adolfo Calle. Pero, eligieron a Desyens, la gente elegía a Desyens, que sería como, casi un tío, para Carlos Washington, y a Fornés, que es como su segundo papá. Es raro eso, ¿no? Que la gente elija el ambiente más familiar para la traición. Pero, claro, no creo que... Pero eso tiene... ...de la familia, sino de un punto de vista político. Sí, de las políticas, de hecho, que nos pueden sorprender muchísimo, con la ambición, y por una serie de cosas sanas. Pero no le veo otro motivo por el que hayan elegido a Juan México. Yo creo... Pero también está el motivo emocional, Juancho, en ese sentido, porque, también, desde el amor al odio, viste, que se dice que hay un paso, también es, eh, la cuestión esta, de que mientras más grande es el amor, más grande se siente la traición, o más grande, más grande es el rencor, ¿no? Vos sabés, el personaje tuyo, los conservadores, son los conservadores, justamente, Partido Autonomista Nacional, buscaban las licitaciones, buscaban todo. Conservadores y todos, con esa imagen de tipos que no querían darle la jornada de ocho horas a los empleados, y un montón de cosas, aún así el personaje tuyo, tenía una peculiaridad, que no sé de dónde sacaron los chicos Mariano y Tristán, y es que el personaje tuyo era homosexual. Sí, sí, sí. O sea, hay un montón de cosas que eran como, de, ay, como, ahí se me fue la palabra, perdón, alguien si me puede ayudar, este, contradictorias. No, no sé si es contradictorio, lo que pasa es que se muestra algo, o la intimidad de un personaje, en un estilo de serio, sí, de serio, de ficción, que no se suele mostrar, en realidad, se muestra lo más convencional, creo que, ¿por qué no? Seguramente han existido, sí, claro que había, claro que existía, pero, no sé si, se muestra en general, ese, ese, ese tema, pero, me pareció bien, porque, es poner, algo, un detalle que hace al personaje, que hace la vida del personaje, la otra vida que tiene, y que seguramente, en ese momento, ese personaje, o muchos personajes, o muchas personas, estaban totalmente ocultas, y, o reprimidas, qué sé yo, Entonces, es como muy interesante, por lo menos, mostrar eso, digamos, cuál era su, su vida, no sabemos si era oculta, o muy oculta, o, o no, o si tenía una doble vida, seguramente era oculta, pero si podía, ese personaje tenía una doble vida, eh, así que, bueno, sí, eso fue como interesante, y me sorprendió a mí también, eh, que ese personaje tuviera, desde, tuviera esa particularidad, así que eso fue bueno. Claro, yo recién cuando, cuando decía contradictorio, me refería al hecho de que, va, creo yo, de que, por ejemplo, por lo que sé de los miembros del Partido Autonomista Nacional, ni en pedo, iban a, podían decir una cosa así, de manera pública, entonces, lo que me copa, me gustó mucho, era eso, de que los personajes mantenían eso, que era completamente contrario a los ideales de su partido, y a la vez, eh, era natural, o sea, son ellos, son personas, y que, obviamente, entonces eso me parecía reinteresante, además, hacía más rico el personaje también. Claro, o sea, quedaba, esa, seguramente, todos esos, esos encuentros quedaban en esa alcoba, nada más, y no, no trascendía bajo ninguna manera, o sea, no se podía filtrar, pero, seguramente habrán habido miles, así que, sí, pues, me gustó, me gustó que, que sucediera en la serie, eso, bueno, aparte de, ese personaje es ficticio, pero, pero, está bueno, está bueno porque, ¿por qué no? y, y seguramente hubieron miles, así, y, y de hecho, hoy también los hay, así que, sí. me pareció muy lindo, muy lindo, muy lindo, que lo pusieran, porque, en el fondo, es mostrar la hipocresía, también, de Mendoza, ¿está? uno que más grande me da, sabe, lo ha vivido, sobre todo cuando han andado, en la noche, laburando, porque uno, labura de hace mucho, y está en contacto con el público, y, claro, me pareció muy lindo, eso que lo pusieran, además con la naturalidad, con que lo trabajaron ellos, donde hay, dos escenas, que me parecen buenísimas, una, es la de la intimidad de ellos, y después la de ellos dos, mientras ven el partido, de pelota paleta, chau, ahí están, el mismo personaje, en sus dos mundos, me pareció buenísimo, hay cosas muy buenas, pero cuando vi los capítulos, de cada, de todos los capítulos, por capítulo, que dedicamos un capítulo, a cada conspirador, o cada, posible asesino, este, de verdad, que parece que, cada uno tiene motivos suficientes, como para matarlo, y en mi perspectiva, como espectador, personal, para mí era el Darío, el que, lo tenía que matar. El Darío, ah, mirá, justifica su respuesta, a ver, por qué. Sí, porque le cagó los negocios, el tipo, los conservadores, después, gobernaron 30 años más, de verdad, este, el tipo, pierde hasta una, hasta una, una posible amistad amorosa, ¿entendés? O sea, hay un montón de cosas que se juntan, este, no hay arreglo con él aparte, con Desyens, por ahí, un posible acercamiento entre Cornés y Desyens, que Antino, ya con la imagen, lo veía en el capítulo, con la imagen, confesándose con el cura, como que, se, 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 se perdona mismo, viste, como que, se sale de la, estaba hablando de mi punto de vista como espectador, eh, como que ahí queda como, excluido del, del, de asesinar a alguien, en la parte del cura, que salís vos, Juan, que eras vos las manos, y que me cago en risa aún no sé. Yo creí que era yo siempre, siempre sospeché que era yo mismo. ¡Ah, ya qué ojo! Nadie tiene más motivos que yo para matar a Lencinas, dice. Claro, no, porque, este es un personaje que estaba muy presionado, o sea, desde, desde mi punto de vista como personaje, sí, siento que tenía motivos para hacerlo, igual, nunca, puedo aseverarlo, pero, sí, me creí que podía ser yo. Igual, como que en la última, en la última toma lo veo dudoso el personaje, pero, anteriormente, en, en los anteriores capítulos, sí, sí, pensaba que sí. Después me quedé un poco de duda sobre el final, pero, Sí, en la final. Podría haber, claro, en, en, en la última escena que tiene el personaje, claro, el del auto, que, que duda muchísimo. Entonces, ahí, qué sé yo, puede que no, pero, anteriormente sí, tenía, para mí tenía todos los porotos. Bien, no, digo que a cada uno de nosotros, los, los posibles asesinos, nos servía, mucho, esto de pensar que éramos nosotros, ¿no? Por ejemplo, a mí me servía mucho, pensar que el asesino era yo, en la construcción de un personaje, en la construcción de la ira, en la construcción del rencor, a nosotros, a cada uno, nos tiene que haber pasado en algún momento, que nosotros, si bien, teníamos como la data de que esperamos los posibles asesinos, nos servía más pensar en la construcción del personaje, que éramos los que íbamos a asesinar, y que nosotros construyemos el personaje, construyendo al mismo tiempo la conspiración y la ira, y el rencor y el odio, hacia Carlos. Claro, claro, Sí, está bueno eso. Es bueno eso. todos tienen motivos suficientes. Yo venía ya con, con la carga esa, desde la obra de teatro, ¿viste? Claro. Y la obra que, no, no existen los personajes que existieron ahora en la película, este, si bien, se deja entrever de que, cada vez que se sube alguien en el tren, cuando está volviendo Carlos Washington de Buenos Aires a Mendoza, que es lo que pasa en la obra de teatro, ¿no? En ese viaje, todos le advierten, y él llega hasta a desconfiar en una de las estaciones cuando se sube el padre, ¿no? Claro. Si bien está planteado, que, que hay muchos interesados en acabar con su vida, yo tenía, ya cuando hacía la obra, ¿viste? el convencimiento de que, que lo iba a matar el teatro, ¿no? ¿no es? O sea, trasladé eso de lo de la obra, después, cuando hicimos la película, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que es un enorme compromiso por parte de todo el elenco en general, tanto de la obra de teatro como de la película, un enorme compromiso y profesionalidad, con la composición, cada uno de sus personajes, y creo que de eso están hablando, y eso es, digamos, es extensible a todos los personajes de la obra, y a las dos obras, tanto de cine como de teatro, de que había una enorme convicción, que cada uno tenía de ser quien era. Ejemplo de ello, bueno, es lo que yo vi en general, en todo el compromiso con lo que se tomaban, y cómo cada uno se iba enroscando para convencerse de ser el que era, cómo se apasionaron todos con su propio personaje, y cómo se convencieron de serlo. Y nombro una sola cosa, sí, a modo anecdótico, tendría miles, no miles, pero tendría unas cuantas anécdotas para contar, pero voy a contar una sola a modo ejemplificativo. Cuando estábamos en la salida de la obra de teatro, una señora mayor se me acercó, llorando así, con lágrimas en los ojos, y me dijo, refiriéndose, yo también me emociono cuando lo digo, refiriéndose al personaje de José Néstor de Encinas, me dijo, así era mi abuelo. ¿Vos sabés que sí? No voy a poderme hablar del laurbo, sería largo, porque creo que yo estoy convencido de que en el teatro no crea espíritus, que luego los encarna. Yo en el camarín tenía la foto, que la llevo todavía en el teléfono, de José Néstor de Encinas. Hablamos mucho con el Mariano, acá en esta piecita, ensayamos mucho, que es donde yo ensayo con mis alumnos. Y hablamos de eso, de convivir con el espíritu del personaje. A ver, para ser lo más científico posible, yo creo que el problema de nosotros los actores, que a veces somos nosotros en el personaje, lo pensamos tanto, lo pensamos tanto, que olvidamos que lo sentimos, porque todo nace cuando uno siente. Si no sentís, no podés expresar nada. Primero tenés dolor, y después decís, ¡ay! Porque podés decir, ¡ay! Que no tiene nada que ver con el ¡ay! Entonces, cuando la emoción te lleva a la palabra, ¿está? O bien, el verbo está de antes que todo, porque es la esencia, y el teatro, que es la palabra. Bueno, yo toda mi vida, hace 40 años, que me dediqué a ver si podía lograrlo, eso de encarnar al personaje. Y bueno, lo busqué por todas las maneras que me lo fueron enseñando, y he descubierto últimamente, que nosotros, y mi tú y yo, pensamos tanto al personaje, que terminamos siendo nosotros el personaje, y eso es enfermo. Y bueno, toda la vida, me pasé imaginando ese espíritu, para encarnarlo, sentirlo que él, me encarna a mí, no yo al espíritu. Yo antes decía, hay que encarnar el personaje, no, deja que el espíritu, el personaje, se encarne en vos, vos simplemente, pensalo, crealo, sentilo, pero cuando llega el momento de actuar, déjalo ser en vos. Yo intenté hacer eso, lo he venido a descubrir ahora hace poco, que es el camino, dejar ser al espíritu del personaje en uno. Más hoy le escribí a unos alumnos de España, y le dije, el personaje, encarna en el actor, no el actor encarna en el personaje, porque ahí aparece el ego, y la creación, es esencial, es divina, es la esencia de la, por eso el teatro es maravilloso, porque es como la vida. Yo me acuerdo que terminó la obra, y con esto cierro, y me voy, cosa que no me gusta, salir después de la obra, a saludar a la gente, bueno, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me acuerdo que fui, y estaba la nieta, de la encina. Yo todavía estaba con el traje blanco, me había sacado el bigote, porque ese bigote, me pareció espantoso siempre. Justo iba a preguntar de eso. Por eso no fui al estreno, esto que no se grabe, por favor, para lo que querés mostrar. Yo no fui al estreno, y lo saben estos dos bachos, el Caznati y el Mariano, porque yo se lo dije, el primer día que grabamos, en lo que era el banco de Mendoza, dije, esto no es un bigote. No, lo vamos a arreglar con la luz, un poquito oscuro, y vos también. Está hermoso, está hermoso ese bigote. Sí, es de plástico, boludo. Bueno, yo estaba esperando la última escena de hoy que se cayera, y digo, ¿en qué momento se me cae? ¿En qué momento se me cae? volviendo a la anécdota, salgo al hall, y me dice yo, hoy lo vi a mi abuelo arriba del escenario. ¿Y qué quiere que te diga? Esas cosas te las regalé el teatro. Tino, te iba a decir que, está mal, está mal que lo diga yo, porque también yo participé, estuve ahí detrás de cámara y toda la boda, a pesar de lo del problema, porque vos me lo has mencionado un montón de veces, del bigote y de eso, vos sabés que hay dos escenas que yo adoro de esta serie. Cuando se filmaron y cuando las veo, de hecho, cuando las veo, me siguen gustando, son el tren, cuando vos le hablas al nene y de Jens está ahí, acaba de apartar al tipo y está con la plata, y la charla del ajedrez, la charla del final. Yo sé que vos, vos no te gusta lo del bigote. ¿Qué hermosa es? El Andrés, hijo de pude, es que el Andrés, yo lo adoro al Andrés, me parece el mejor director que hay en Mendoza, yo empecé a estudiar cine porque veía a él hacer cortos. ¿Cómo se llama? A mí me encantan esas dos escenas. José Néstor le encinas con Ajón en esas dos escenas. Que ellos se hayan puesto las pilas y hayan aceptado el desafío de la necesidad de todos nosotros de trabajar acá en Mendoza y hacer cosas sin apoyo. Al Miguel le... Al celular que está hinchando los huevos. Y digo, oye, que me está cagando siempre cuando habla Perón y le oye ni se los huevos. Y digo, no puede, no puede vivir con el genio. No puede, no puede que te echa los huevos, negro. No puede con el genio, y digo, oye, hijo, me entiende usted a mí, hijo. Espere, se espere. José Néstor y Carlos Washington volvieron a Mendoza en 1918 y se presentaron a las elecciones. En ellas se enfrentaron a los conservadores dirigidos por el ingeniero Emilio Civit, a quien conocemos por sus numerosas obras públicas, entre ellas los portones del parque de Mendoza. En esas elecciones no solo ganarían los lencinas, sino que fundarían una división interna del radicalismo llamada lencilismo, que basaba su soporte popular en su discurso antioligárquico. Y para reforzar esa imagen antitradicionalista, se presentaba la alpargata como el símbolo del partido. Alpargata sí, bordalesas no, era el lema. Este gobierno continuaría con Carlos Washington a la cabeza tras ser elegido como gobernador en 1924. En él se predicaba la exaltación de la dignidad del pueblo trabajador, lo que ocasionó de manera cada vez mayor la crispación de los conservadores, que acusaban a los lencinistas de bolcheviques, y la desazón de los socialistas, que veían cómo las medidas que ellos hubieran pretendido imponer las hacían los lencinistas. Se creó el departamento de trabajo, la ley de salario mínimo y la jornada laboral máxima de ocho horas. Una leyenda urbana decía que Carlos solía regalar sus sacos a la gente humilde, aunque claro, llevaba a muchos más dentro de su coche. Esta firme enemistad del gaucho y el gauchito con el régimen conservador y sus costumbres lleva a la teoría obvia de que el Partido Autónomo Nacional fueron quienes mataron a Carlos. Justamente, tras la muerte del exgobernador, el lencinismo perdió poder hasta desaparecer y el régimen conservador gobernó Mendoza por unos varios años más. Un dato curioso es que, tras caer, Carlos Washington fue trasladado al hospital provincial donde no pudieron encontrar la bala. Hay una versión que sostiene que horas después, en el círculo de armas, un tal Virgilio Sjuacini encontró la bala y la entregó al juez intervinente, que la guardó en un sobre, pero nunca más se supo de ella. Se indica que la bala era de una pistola Mannlicher, que había sido el arma oficial del ejército hasta 1927. La serie que hemos estado hablando tiene algo que se llama como lore, que es que hay un montón de pequeños detalles que están excelentemente bien escritos para mí por Mariano y Tristán, de que te tiran para otras historias alternativas que vos no te presentas, como esta que acabas de decir, por eso quería hacer hincapié ahí. Bueno, yo creo que uno de los capítulos más ricos en cuanto a eso, en cuanto a una especie de lore folclórico que tiene Mendoza, de un montón de cosas que no se terminan de, no te cuentan, pero que están, es el de Jorge. Entonces, ahora quiero hablar con Jorge Pérez. El capítulo de él tiene una especie de, es el único que tiene una conexión muy cercana con la parte más rural de la provincia, con un personaje muy, muy de estilo más campestre, digamos, y del cual, bueno, justamente hay algo reinteresante en este personaje, que es el hecho de que le dijeron que lo habían, lo habían quizás culpado porque su asesinato, el que sea por un tema de faldas, era por lo más vulgar que se le podía merecer a alguien como el Encinas. Esa es la idea, pero a la vez también era interesante cómo se nutrió y nada, bueno, quiero que Jorge nos cuente un poco eso porque Jorge tuvo contacto con el diablo mismo. Sí, la verdad que, bueno, llega a una cosa muy loca, ¿no? Que es el hecho de sentir que todo lo que le pasa a Cáceres es culpa de algo sobrenatural, algo mayor, ¿no? más allá de que él venga a su mujer riéndose con Encinas y que le tiene celos y toda esa historia, pero para el tipo en su mente hay algo mayor, algo maléfico que está por encima de Carlos Washington de Encinas. Tal cual. que es alguien que maneja la cosa desde más arriba, ¿no? Como si estuviera manejando las marionetas de esta situación. Y, bueno, el hecho de que las cosas empezaron a andar mal, no solo a su nivel de París, las cuestiones que le dicen los trabajadores cuando están ahí en la viña que están cosechando y que ha caído piedra y que esto, que sí, que dicen que Mandinga anda por acá, ¿ves? Y que viene el chico ese que le dice que la cabra se ha vuelto loca, ¿ves? Y es el paso previo a que salgo y, bueno, ya estoy completamente loco y me voy a matar la cabra, ¿no? ¿Entendés? Que para mí la cabra es la representación del demonio y es la culpable de todas estas cosas que me están aquejando a mí, ¿no? Claro, por eso está el ruido permanente, el golpe permanente de la cabra en lo que siga. El diablo agarrado del alambrado. Claro, pero está bien lo que dice Jorge, cuando nosotros lo detallábamos con Tristán, eso era la cabra era el problema, la cabra era el... Pero que además también representan los cuernos, ¿no? No lo había pensado, pero es verdad, está bueno eso, es verdad, es verdad. Sí, era por los cuernos realmente. Ahora una cosita para los que no estuvieron el día que filmamos lo de la guitarra con la cabra. El asado que nos comimos. Y Barraco, Barraco nunca llegó, entonces me tuve que pintar con el carbón del asado que habíamos hecho las puñas de negro y arremangarme para tomarme del alambrado y que hicieran la... Estaba el anillo. El anillo nunca no estuvo en todos los rodajes por alguna razón X, incluso cuando no estaba el diablo. Ese anillo se perdió y Tristán tuvo muchos problemas. ¿Sí? Bueno, que Tristán ha tenido muchos problemas con anillos. No, bueno, para eso, eso ya no sé si es para este documento. Bueno, recuerdo esa tarde de que no encontramos el anillo para volver. Antes que termine quería decirles a modo de primicia como perlista última que está casi confirmado que va a matar a la Encina como película ahora en el canal 7 para el aniversario de matar a la Encina iba a decir para el aniversario del asesinato de la Encina el 10 de noviembre. Claro, mira. Ya que dice. Bueno, ojalá que se dé y ahí bueno, podemos estar al aire y llegar a un público mucho más grande. Qué bueno, loco. Qué bueno. Qué bueno. Eso no lo sabía tú, ¿eh? El Tristán me había tirado pero no lo sabía. Bravo, loco, bravo. Dos anécdotas, Juan, así cortitas. Dale, dime, dime. Una es que al igual que Lugo Yañez muchos familiares míos que viven en San Martín vinieron al Teatro Independencia de la película. Así que esto igual que Lugo. Aguanta el Chacarello. Mirá a San Martín en la presencia, ¿eh? En matar al... Chacarello puto. Y la segunda anécdota es el leproso. Y la segunda anécdota es que debido a que Marian abandonó el proyecto tuve la la suerte de volver a repetir las escenas que había firmado con la Marian después con la con la alumnita de del Tino. Que sí, es cierto lo que dice Jorge y para aclararle al público antes de que Jorge siga con la anécdota Marian Carral era la chica que iba a interpretar antes a ese personaje y que ahora después o sea Marian no pudo estar y entró Gala una alumna del Tino Neglia en su lugar que es la chica que ahora viene en matar a la encina. Sí, Jorge. No, no, ya terminé y le dejo el espacio al resto de la gente antes de que se acabe el tiempo. Bueno. ¡Salud, Jorge! Pará, mirá qué loco, miren qué loco, un personaje tan popular y popular lo vincula a la verdadera tradición no aquella de la rancia sino la tradición popular qué loco que a la encina lo hayan matado el día de la tradición. Ajá, es verdad, es cierto, es cierto, 10 de noviembre. 10 de noviembre. El día de la tradición. Algo me dice que no nos vamos a olvidar más. El día de la tradición. El día de la tradición. Uh, es buena esa, Tino, me gusta, están saliendo unas interpretaciones acá como locos. Igual, Tino, pará, una cosita, la tradición en el día. Y eso que estoy tomando sonica. Es una muy conservadora, ¿no? Es un festejo muy conservador. Darío, te están bardeando el rancho. Es una fiesta muy conservadora también. Por eso dije la tradición, aclaré, que hay dos tradiciones, la popular y la tradición de Dios, patria y familia. Hablando de alumnos, hablando de alumnos, de alumnos como el de Tino, como de Galas, muchos alumnos de Lugo estuvieron presentes en el capítulo de él, que es el de la obra de teatro. Es un lindo capítulo. Sí, es un lindo capítulo. Además, eso me encantó porque fue algo lúdico. Salió como una especie, dijimos, eh, hagámosle un homenaje a la obra, vamos a hacerlo. No solamente que hay un montón de extras y se ponen a mirar bien, que se repiten un montón de veces, principalmente el Fernando Anceleri y el Adrián Ruarte están en todos los capítulos. Muy amablemente. El Alberto Piantino, el Alberto Piantino está como el que sostiene la cámara en el primer capítulo. Al lado de... No se ve, no se nota. Es verdad, es verdad. Bien, Hugo, tu personaje es uno de los más queridos por los comentarios de la gente. Una cercanía, bueno, otro que tiene también un lore de historias que no se completan atrás, que no hace falta, completar, porque se dejan... Hablan por sí mismas, como decían los chicos recién. ¿Cómo lo viviste vos a Desjens, a Julio Desjens? No, a mí, el personaje me encantó, pero porque... es un arrebatado en tiempo... a tiempo completo. El loco es todo lo contrario de lo que soy yo. ¿Entendés? El tipo, por ejemplo, tiene, en su interior un nivel de violencia muy grande, digo, dentro de él, el físico, el cómo se mueve, me encantó hacerlo, o sea, como actor, me parece que es de las mejores cosas que nos pueden pasar. Sacar aquello que lo tenemos, que nosotros todos lo tenemos, ese pedazo de la personalidad que no lo podemos sacar en cualquier momento y tener la posibilidad de hacerlo en un trabajo fue maravilloso. Es decir, sacar el violento que uno tiene adentro y poder mostrarlo de esa manera. Yo he recibido algunas, no son críticas, pero sí estas cuestiones de decir la verdad, dice, no, no te conocí. Mucha gente me dijo que no me había conocido primero que nada, que no sabían que era yo. Después, hasta me han puteado un par de veces, que te voy a pasar eso por si te sirve. Sí, vos pasas todo, yo colecciono. El capítulo, cuando le pego al personaje de Fornés, me dice, ¿cómo se te ocurre pegarle al viejito? Una cosa así. El facu, el sonidista, pegó a matar. Estaba bueno, me encantó, me encantó que llegara a estos niveles de lo que quería reflejar, o sea, le llegó a la gente en ese sentido, me encantó, me encantó hacerlo, de verdad. Sin embargo, hay algo que quiero remarcar, todos los villanos de esta serie tienen algo de que son los villanos indiscutidamente, pero tienen algo que los hace como, tienen ese pequeño acercamiento de humanidad. Bueno, y en el caso de The Gen, yo creo que es uno de los más obvios, es más, el tipo es un criminal, está loco de la cabeza. No, como dice Carlos Washington, no sabe hacer política, no se ajusta a los tiempos nuevos. Ese final, el final, es del capítulo lo que me choca a mí, es que lo agarra al nene y le dice vos vas a ser el mejor de nosotros, yo por vos daría la vía. ¿Cómo podría matar por vos? Claro, yo podría matar por vos. Es casi que me estoy diciendo yo maté. y el de gallina, mirá, es que son, son todos empáticos, en realidad. Tienen toda esa carga negativa del personaje, pero al mismo tiempo son todos muy empáticos, porque las cosas que viven son vivencias que le puede pasar a cualquiera. El vivir la traición de una manera, en sus distintas formas, ¿no? y el vivir esta contradicción del tener que hacer algo y otra cosa del sentir que no lo quiere hacer. Por ejemplo, en el personaje que hace el Alberto, que me encanta también. Bien, Alberto, una cosa. Tu personaje, justamente, como dice Hugo también, tu personaje viene de un capítulo que se llama Dos dioses, de Estrada. Un capítulo divididísimo. Tu personaje está dividido en dos. Claro, porque él tiene toda una vivencia anterior con Encinas. Una vivencia del comienzo de, digamos, de querer siempre la misma cosa. Tal cual. ¿Otra historia? ¿Qué pasa? Se le atraviesa. Las presiones que recibe Maya de Carlos de Encina son terribles. A él le encomienda que tienen que ya joderlo, que tiene que embromarlo a una persona que quizás había sido su compinche, su amigo. Y claro, él se malentona porque, bueno, se ve arriba, me han nombrado a mí, de Buenos Aires, aquí a Mendoza, para que yo haga toda una movida jodida. Y que no la hace de repente porque se le atraviesan las cosas. O sea, hay momentos que dice que se juntan con la Encina y le dice, pero te acordás, o sea, teníamos otra movida, teníamos, pero ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a él directamente? Y que no entendió, que no entendió cómo iba la movida política y lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Comprendés? Entonces, ¿qué pasa? Después cuando le dicen tenés que matarlo, tenés que matarlo porque si no te matamos a vos, te jodemos a vos, se encuentra contra el espai y la pared. Ahí van esos dos dioses, ¿comprendés? Y después cuando, claro, que va a la iglesia porque no entiende, no entiende, está desesperado, está desesperado porque se le atraviesan, ¿cómo va a matar a una persona que empezó a trabajar con él, que comió un mil asado, que se divirtió, que fue como un hermano. Claro, ¿en qué me convertí? Y ahora es el gran enemigo, ¿comprendés? Y bueno, por eso yo lo vi, esa situación que el tipo se dobla, se dobla ante el cura porque es con la única persona que podía realmente, él se sentía que lo escuchaba. Es loco, tu personaje habla con, va a la iglesia a confesarse ante Dios mientras que Carlos va a su refugio en la Lechihuana. Son dos mundos totalmente distintos. Ese capítulo va en dos líneas paralelas. En el principio del capítulo que la encina es, hemos ganado, lo ve, estoy seguro, no se muestra en la cámara pero está viendo que está medio dudoso la encina, no sé, porque está con el quilombo, qué sé yo, y de golpe, hemos ganado las internas, qué sé yo, y ahí desde ese momento Vitales entra en una crisis todo el capítulo, es muy lindo ese capítulo. Igual todos los capítulos son muy buenos, todos, pero estamos hablando de eso. Muy lindo en la crisis que entra cuando lo agarra el hombre del sombrero que es Balvin y le baja línea de Buenos Aires el taco, entendés, pero y si, qué quiere entender como que lo admira pero no le puede ganar la interna, qué sé yo, cómo es lo que me pediste, cómo le voy a hacer este, es muy bueno, es muy contradictorio, es muy conflictivo ese personaje. Claro, claro. Y es hermoso, muy lindo. Hay una contradicción constante, viste, entonces bueno, lo entendí perfecto. Me encantó hacerlo, o sea, me encantó hacerlo, yo me sentí muy bien, me sentí muy bien con el resto además, porque aparte más ya de la parte electoral, artística que teníamos, había toda una mancomunión, ¿no es cierto? Toda una cosa muy bonita, ese asado que hicimos, que te acordás que lo hiciste, creo que Tristán, ahí en la calle Perú, fue una cosa muy linda, o sea, fue una cosa muy hermosa, realmente vivimos cosas, al menos yo, lo poco que puedo, o poco mucho, no sé, que pude vivir, me sentí muy bien, muy bien, pero, es terrible. Para darle cierre a lo tuyo, Alberto, te tiro yo una pequeña anécdota, yo como director, como director, gracias, te agradezco por una mano que me diste con uno de los extras, a mí si hay algo que siempre me gustó, es de, yo soy pro, a veces no puedo, obviamente, qué sé yo, la situación me supera y toda la cosa, pero, trato de que cuando estoy dirigiendo el equipo con el que está tanto técnico como elenco, se sientan unidos, ¿se entiende? De que puedan confiar uno en el otro, que el técnico sepa que el actor va a hacer esto y esto, aunque no sean amigos de toda la vida. Yo en ese momento tenía como extra a la que era mi expareja, ahora mi expareja, la Jime, la Jime estaba re nerviosa, la Jime es la chica que saca el arma del bolso del supermercado, exactamente, su escena es re pequeña, su escena es re pequeña, solamente tiene que mirar y nada más, el Alberto, el Alberto, sin que yo tenga que meterme porque la Jime estaba nerviosa, fue y le dijo, no, mirá, tranca, yo tengo experiencia, te cuento cómo es la cosa, y la Jime se dejó ir, eso es re de valorar para mí, cuando los actores con experiencia dicen, eh, para él ya no tiene, vamos a ayudar, no dejar que lo haga todo. Sí, o sea, tiene que ser así, la unión entre todos, o sea, es fundamental, fundamental, aquel que no se siente bien, a ver qué te pasa, loca, vení. No, no. No, una, ahora que los veo a los dos en la pantallita, al Alberto y a vos, sí, cómo me verduguiaron cuando estaban armando las listas. Es verdad, es verdad. Es que no estabas preparado, hermano, vos estabas muy bien para lo que hacías, me gusta la actuación. Estabas muy bien para lo que hacías. Ahora vamos a continuar con Miguel, con Emilio Civit. Bien, recién nosotros hablábamos de que teníamos mucho, había de que matar a la encina, te cuento un montón de historias inconclusas, de historias que se, son como rumores, que se dicen ahí que vos vas completando con la imaginación. Pero muchas de esas historias se nutren de eventos reales. Y yo creo que un personaje con el cual vemos en avenidas, vemos en nombres, en calles, y un personaje con un montón de cercanías, mucho más que incluso que el Encinas mismo diría, es Emilio Civit. Yo creo que he escuchado de ese nombre años desde que era chico. Claro, es una persona re cercana. Entonces, te pregunto a vos, Miguel, este personaje, que es como la cara de, o sea, es los portones del parque, es las obras de ingeniería más importantes de Mendoza, es la sangre de Mendoza, o mejor dicho, el asfalto de Mendoza. ¿cómo lo viviste vos? En realidad, fue un gran compromiso actoral, porque yo venía de hacer Irigoyen, un personaje que adoré y lo hice por mucho tiempo. Entonces, el desafío era hacer otras cosas que no Irigoyen. entonces, como era un personaje también histórico, leí bastante sobre Emilio Civit y me dedico, cuando voy a decir Emilio Civit, representa la derecha, la danza, los conservadores. entonces, en mi persona, sentí cierto, no simpatía, en principio, pero después, leyendo, incluyéndome en la vida de Emilio Civit, descubrí un personaje increíble, que hizo por Mendoza muchísimas cosas, para que aún negozamos, el parque, por ejemplo, el zoológico, hizo el primer censo sanitario, el primer censo sanitario en Sudamérica. Acá había enfermedades infecciosas que descubrieron que estaba provocada por la basura, por la basura de la sequía y la sombra, y la sombra de los árboles también, que estaban plantados demasiado juntos. Tarearon árboles, limpiaron la sequía y las enfermedades desaparecieron. O sea, un tipo muy interesante, también, su paso por el Congreso, también. Lo que no se sabe es la antinomia que tenía el diario de los Andes contra Emilio Civit. Oh, mira. Era, eran anti, anti, antipolítica de Emilio Civit. Lo odiaban. Se odiaban. Es decir, mira, en la calle de Emilio Civit, no decían la calle de Emilio Civit, decían la Constitución de Sarmiento. Ah, a ese punto. Uy, muchos años. A ese punto era, mirá, no querían nombrar. Sí, una gran pelea de los calles con Emilio Civit. Mirá vos, para vos. Grande, grande. Era terrible la lucha que había política en ese entonces con Emilio Civit. Estaba prohibido nombrar el diario. Mirá, no sabía que era tan, o sea, sabía que no lo nombraban el diario, pero no sabía que era tan grande el odio, no sabía. Mirá, el Daniel recoroso. Yo creo que hay un espuje de poder ahí, Miguel. Hay una cuestión de poder. Aparte, cuando, sí, también, pero cuando se empezó, cuando la idea de crear el Parque General San Martín, el diario de los Andes lo crucificó Emilio Civit. Decía que era un despilfarro de plata, que era una locura, que no hacía falta, que con todo el campo que había para hacer otro desastre. Bueno, lo criticaron muchísimo. Lo mataron, claro. De esas cosas me agarré para hacer el personaje. Y aún así, me fui al club de regatas y ahí está el bronce de la figura de Emilio Civit. Y yo dije, me miré yo mismo, digo, ¿qué tengo que hacer físicamente con él? Nada. Me gusta eso, hablarle al estadio que tengo que hacer. Y volvemos a encarar lo que dijo Sabias Palabras, que dijo el argentino. Que es un espíritu, tenés que encararlo como un espíritu. Un espíritu que existe en el escenario y tiene que trascender. Muchísimo. Dos personajes, hiciste a dos personajes que odiaban a la Encinas. Mirá vos, qué interesante. Bueno, el Mariano no está, pero le iba a decir al Mariano que no se te acerque nunca en la vida, por las dudas. Este... Claro. Lo quiero muchísimo. Eso es lo que tenemos los actores. Cuando nos bajamos al escenario, somos nosotros, somos amigos, somos un disc, ya está. Arriba del escenario, tiros por todas las... Claro. Arriba del escenario, pasa todo. Arriba del escenario, pero después en realidad, no, ya está. Hay que saber separar esas cosas. El disparo que le quitó la vida a Carlos Washington Lencinas no fue el único. Tras el primero, se siguieron otros. Se dio pie a un enfrentamiento armado en el medio de la confusión, entre los policías y la gente corriendo y gritando. Hubo muertos y más de una veintena de heridos. La acusación oficial cayó sobre un radical llamado José Cáceres, abatido por la policía y llevado a un hospital a ser internado, donde moriría tres días después. Según esa versión, Cáceres había trepado un árbol y había disparado desde él al ex gobernador. Hasta hoy, algunos historiadores creen que fue acusado injustamente y se dice que José fue usado como chivo expiatorio por mentes más poderosas, ya que se dijo que el asesinato lo había llevado a cabo por un problema de faldas para que se considerara una muerte vulgar de un gobernador vulgar. Otras teorías afirman que José Cáceres sí fue el autor del homicidio, pero que en realidad era un militante hirigoyenista y no tuvo nada que ver con un problema de faldas. Lo que sí se sabe es que dos hermanos de Cáceres acudieron al acto y también fueron heridos en el enfrentamiento. Y que, en la historia de la bala perdida, se dice que el proyectil encontrado era de un revólver Smith & Wesson, calibre 38, igual al que solía aportar Cáceres. Pero todo esto quedó en la nada. El misterio de Carlos Washington Lencinas sigue sin resolverse 91 años después. Entonces, ¿quién habrá logrado matar a Lencinas? Muchachos, los voy, quiero que vayamos cerrando antes que nos terminen de hacer las once. Los dejo ahora a ustedes. Bueno, primero que nada hablo yo ahora para decirles mil gracias por haber estado. Por, bueno, nada, les tuve que volver a ver las caras a todos durante todo este tiempo que estuve reeditando todo y me encantó. Fue como, vamos, hagamos esta serie mil veces, hagamos tres más, no sé, hagamos una serie donde no le pongamos, donde el tino no tenga bigote así no nos putea. Nada, chiste. Loco, una cosa, Juan, no es por agrandar, pero de los comentarios que he seguido en todo esto estas siete semanas, decían qué buena la ambientación, ¿no? Y la verdad que le hicimos así, con toda la seriedad, pero le hicimos no contratamos un grupo que se dedicaba a la ambientación histórica. No, no había nadie. Era un corazón y para hacer una proyección independiente la rompimos, loco, en todo sentido, actuación, ambientación, historia, por lo que escucho ahora personajes, cómo se tomaron, loco, con el poco tiempo porque fue una locura, pero confiamos en su gran capacidad profesional, la coral, cómo cada uno se lo tomó que lo acaban de contar y está grabado así que no me pueden decir que no, después me pasaba esa grabación, Juan, reventamos de huevada, llevando, trayendo, con el Tristán un día durmiendo nos despertamos, el día del Teatro Independencia, tenemos que ir a filmar de nuevo y nos despertamos arriba de la huevada que habíamos tirado en el comedor de su casa, todo el vestuario, está la huevada, durmiendo, nos levantamos a las tres de mañana y nos fuimos, cosas que de verdad son únicas y que se las voy a contar, se las he contado, mis hijas las vivieron, se las contaré a mis nietos, se las contaré a mis amigos, se las cuento a mis alumnos y la verdad compartirlas con tan grandes actores, personajes, qué sé yo, y ahora está reviviéndolo, para mí confirmo que esto ha sido una de las cosas mejores que he hecho en mi vida, directamente, así que les agradezco a todos. Yendo a Palmira nos paró la policía y yo tenía el permiso en el auto de las armas, y me dicen vienen con armas, teníamos armas, fusiles de asalto, 45, 38, 22, y no saben, no, no, si tengo razón del museo de la provincia de Mendoza y no encontramos el acta del museo. ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, por Dios! Hemos que llamar al intendente de San Martín, que nos conocíamos a media, para que no nos llevaran en cara porque veníamos, ¿dónde van? O sea, vienen con armas, veníamos con hueá escenográfica, y en el baúl lleno de armas. Yo en los últimos días lo vi al Tristán tan estresado que era como un chabón, tenemos que terminar porque se nos muere el productor principal, el fenomenal. El Tristán llegaba así, estaba como, bueno, ¿qué van a necesitar para hoy? Como diciendo, no, no puedo más, ya funciona en automático. Pobre, qué grande, qué grande, se puso la 10. El capítulo del Teatro Independencia el Tristán durmió una noche en las gradas. Es que fue terrible. Fue terrible por lo de la cortina. Gracias, ha sido muy hermoso esto que me ve esta noche también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chau, chau. Lo particular muy feliz de haber vivido esta experiencia. Los abrazo a todos. Yo lo único que tengo para aportar es el agradecimiento, sobre todo, la alegría también, ¿no? De ver cómo cuando la gente joven se pone las pilas y aún cuando las cosas nacen atrás de un vino está, como decía, la bohemia positiva, creativa. La misma que a mí me contaba Galina tenía Carlos Alonso que se sentaba en una mesa con un grupo de amigos que no voy a nombrar, algunos seguían hablando, todo genio, genio, todo, pero no trascendieron como Carlos Alonso, porque el Carlos en un momento dado cortaba la charla y se iba a laburar. Entonces, nosotros tenemos a veces la gran contra que nos reunimos como es hermoso y tomamos vinos y hablamos y hablamos y hablamos y nos concretamos. Entonces, me parece hermoso estar compartiendo esto porque hemos tomado muchos vinos, pero ver que se han concretado todo lo que enumeraron recién ellos. Entonces, ver esto, haber encontrado ellos al Juan Lorca, haber encontrado al Andrés y después ellos conformado este grupo, me parece maravilloso. Entonces, me encanta estar acá hoy compartiendo con ustedes y agradecido de que me hayan llamado también para esta parte, sinceramente. Igual. Muchas gracias. Gracias, amigos. Miguel, Iván, gracias a vos, Juancito, que has cumplido la tarea de llevar adelante esta obra maravillosa. Y siempre a mis amigos Tristán y Mariano que son adorables. Los quiero mucho y gracias. Te quiero, Mimi. Bueno, no, por favor, gracias a usted, a la Andrés, a la Gala, a, uf, ahora se me van a venir todos, bueno, a Bruno Palero, al Facu Irusta, todos van, los vamos a ir viendo a lo largo del documental, así que no hace falta que agradezca, que agradezca yo ahora, pero, pero, pero no, mil gracias a ustedes. Mucho, querido. Gracias, son todos unos capos y vos, Juan, ya buenísimo el reflote que le diste a la serie. Muchísimas gracias por toda tu energía y tu juventud. yo estoy muy agradecido de haber participado en este proyecto donde tengo muchos amigos de mucho tiempo y he hecho amigos ahora recientes a partir de esta serie. Muy feliz. Gracias y creo que corresponde un abrazo para todos y un aplauso general. ¡Vamos! Sí, es verdad, ¿eh? Sí, vamos. Sí, la verdad, por Nes. Nos teníamos todos. ¡Bravo! Chicos, bueno, mil gracias por el aguante, por la llamada tan larga, chicos. Los dejo vivir. Ah, mando saludos a la gente de parte del Jorge Pérez que no sé en qué momento se salió, ¿eh? No tengo ni idea. No tengo ni idea en qué momento lo perdimos. Yo creo que no volvió. Yo lo veré. Perdón, quiero decirme una cosita. Yo conocí a un gran escritor una vez que me vio actuar en una obra que ahí lo conocí con Fisty Fisty que hice con Cristóbal Arno y estuvimos charlando mucho esa noche y en otra oportunidad lo vi y que debe estar muy contento ahora que es tu viejo, Tristán. Y lo digo así porque yo a tu papá lo aprecié mucho, sinceramente. Gracias. Lo aprecié mucho y bueno, debe estar muy contento por todo lo que has hecho. Y por todo lo que harás también, igualmente. ¿Ok? Andalberto. Sí, es verdad. Chicos, Mariano y Tristán. Dani, querido. Un aplauso para ustedes. Tremendo lo de ustedes, ¿eh? Es más que son las cabezas. Salud, salud. Ok. Salud, ¿eh? Chicos, un gustazo. Un gusto. Bueno, muchachos. Nos despedimos con esto. Adiós. Un abrazo y bueno. Miguel, yo igualmente. Un abrazo. No mataran a nadie. Los quiero a todos. Basta de matar políticos. Chau, Dani. Chau, chicos. Chau. Chau, Alberto. Chau, chau. Chau, chau. Un abrazo. Un gusto. Marisa, Giorgio, soy yo y me tocó esa parte mística de los fantasmas, de los miedos, de la encina, la leche iguana. Gracias a todos, a todos ustedes y a todos nosotros. Chau. Hola, yo soy Facundo Irusta, hice sonido directo y edición de los capítulos 3, 4, 5 y 6 de la serie Matar a la Encinas y quería agradecerles a todos los que vieron la serie. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Willy Olarte y hice de Selman en la serie Matar a la Encinas. Este videíto es un videíto cortito para agradecer increíblemente a todo el equipo. Así que bueno, les mando un saludo, muchísimas gracias, pura vida y nos estaremos viendo nuestros proyectos. Soy Ricardo Barraco, saludo a toda la producción de la película Matar a la Encinas de la cual he participado haciendo el rol del diablo. Mi nombre es Bruno Palero y estuve en Matar a la Encinas interpretando a un sicario que intenta matar a Carlos Washington durante un discurso. También estuve detrás de cámara haciendo la cámara justamente en varios de los capítulos. Yo soy Alejandra Crespo. Estoy muy contenta, muy orgullosa de haber participado en este proyecto de Matar a la Encinas. Estuve en la producción artística buscando locaciones. Participé en el vestuario. Soy cosmetóloga, así que me encargué del maquillaje de peinados. Y lo único que tengo son palabras de agradecimiento a todo el equipo y les mando un gran abrazo y saludo. Un fuerte... Soy Chimi Ríos. Bueno, yo colaboré en el área de fotografía haciendo la asistencia y dirigí en algunas escenas. Para mí realmente fue una gran experiencia de aprendizaje. Les dejó un saludo enorme a todo el equipo. Gracias.